Hoy les voy a enseñar cómo estimar el precio de su casa. Primero, una milla de donde está la propiedad. Y van a buscar casas que estén activas, que estén bajo contrato, que se puedan mostrar bajo contrato, que no se puedan mostrar, y solo. Para los resultados, yo siempre elijo los precios de mayor a menor, porque yo quiero tratar de vender su casa lo mayor posible. Vamos a comparar cómo está la cocina remodelada, cómo están los baños remodelados, está la casa que estamos comparando mejor o peor que la suya. Y así vamos a ir por cada una de las casas. A veces la gente se enfoca mucho en arreglar el patio de la casa. Eso le da muy poco valor. Sin embargo, si usted pone y arregla una cocinita, un baño y un piso, eso, mi gente, siempre, siempre que usted le ponga ese dinero, le va a poder sacar la mayor cantidad de dinero a lo que está vendiendo. Hoy les voy a enseñar cómo estimar el precio de su casa, cómo un realtor o un aprecio o evaluador estima el precio de su casa. Así que si usted está preguntándose cuánto vale su casa y quiere tener una idea de cómo se calcula el precio de la casa, este es el video que es para usted. Así que denle un like a este video si le gusta y suscríbase al canal para que vea más videos como este. Ahora sin más, vamos al video. Bueno, aquí le presento un ejemplo de una de las casas que nosotros estamos vendiendo y bueno, cómo calculamos el valor de la casa. Para eso, lo primero es ver las características de la casa a la cual vas a vender. Bueno, esta casa nosotros la pusimos entre 80, pero bueno, eso es lo de menos. Voy a anotarlo acá, es el precio con el que yo voy a salir. Quiero que ustedes entiendan cómo llegué a ese precio. Cosas a tener en cuenta para llegar a ese precio. Cuando estás viendo la casa, es el año de la casa. Cuántos cuartos tiene la casa. Total de baños que tiene una casa. Cuáles son los pies cuadrados de la casa. Tiene garaje o no. Cuántos garajes tiene. La casa es de un piso o dos pisos. Cuál es el lote que tiene la casa. Tiene piscina o no tiene piscina la casa. Bueno, hasta ahí, esas son las cosas más importantes. Ahora, ¿cómo calculo el precio de la casa teniendo en cuenta esos datos? Bueno, quiero que se recuerden de este número. Es uno de los más importantes. 1.494 son los pies cuadrados. Vamos a ponerlo en 1.500 pies cuadrados. Y 4.792 casi que son 5.000 pies cuadrados. Pero el más importante que yo quiero que se aprendan. Va a ser los pies cuadrados que tiene adentro de la casa. Y va a ser el año de la casa. Normalmente, un evaluador le va a poner no más de 10 años por arriba de lo que realmente es la edad de su casa. Y le va a poner alrededor del 20% de los pies cuadrados que tiene la casa. Nunca va a comparar una casa con más del 20% de arriba de los pies cuadrados que tiene adentro de una casa. Por supuesto, también una de las cosas que los evaluadores tienen en cuenta es que solamente van a comparar casas de un piso con casas de un piso. Y si no tiene piscina, pues no tiene sentido que la compares con una casa con piscina. A menos que no haya otro comparable por ahí, entonces que se ponen un poco creativos. Pero si hay comparables con estas mismas características, entonces no van a ir a buscar comparables de casas con piscina. Entonces, vamos a poner ese criterio. Primero, una milla de donde está la propiedad. Y van a buscar casas que estén activas, que estén bajo contrato, que se puedan mostrar bajo contrato, que no se puedan mostrar. Y sol, sol en las vendidas, las casas vendidas son las más importantes que tenemos que estar viendo acá. Fíjense que vamos a estar viendo casas de cero en 180 días. Son aproximadamente 6 meses. Como les dije, la casa está aproximadamente 1.500 pies cuadrados. Entonces, le dan el 20% por arriba. Puede que una casa sea más grande que la suya, pero sin embargo puede estar en peores condiciones adentro que la suya. Es decir, la casa de usted puede ser más chiquita, pero está mejor remodelada. Por lo tanto, una cosa compensa la otra. Por eso es que le da un rango por arriba, aunque sea más grande. Pero puedo compararla, porque la idea es ver todos los detalles, ¿verdad? Esta casa es de 1989. Yo le voy a poner casas del 2000 para abajo, porque son aproximadamente 10 años. Por supuesto, le voy a quitar casas que no tengan piscina, porque la piscina tiene un valor agregado. Y no tiene sentido, entonces, que estamos haciendo matemáticas. Si hay casas que a lo mejor pueden encontrar que no tengan piscina parecida a esa. Aquí no voy a comparar con Repo, con Short Sale o con Forge Closher. Y recuérdense que voy a comprar casas de un solo piso. Por supuesto, casas de familia. Con esta información solamente ya tengo para encontrar las casas que yo estoy buscando. Como le puse a una milla de la dirección, esto es lo que me va a salir en el mapa. Como ven, no hay casi casas alrededor de esas. Entonces, tengo que irme a las que más próximas estén. Por lo general, una cosa que yo hago es que empiezo a señalar las casas que yo creo que pueden hacer en la competencia. Las activas valen la pena si es que pueden quitarme el valor. Pero si no se parecen muchas, pues no vale la pena compararlas con esas. Entonces, vamos a ir a los resultados. Para los resultados, yo siempre elijo los precios de mayor a menor. Porque yo quiero tratar de vender su casa lo mayor posible. Y voy a comparar con las casas que se han vendido recientemente. Parecidas a usted, pero voy a tratar de buscar el precio más alto posible. Para eso voy a hacer un poco chiquito esto. Y véanse que una de las casas más caras que se han vendido, yo representé al comprador. Esta casa recientemente la compramos. Pero bueno, para ver si se parece o no a la de nosotros. Recuérdense que la de nosotros es esta que está activa aquí. La voy a poner en azulito. Está en 380. Yo aparezco como el vendedor de la casa. Y recuerden que tiene 1.494, casi 1.500 pies cuadrados. En este caso, esta tiene 100 pies cuadrados más. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en consideración. Esta tiene 4.700 de lote y esta tiene 6.500. O sea, estamos hablando de que tiene más de 1.000 pies cuadrados. Esta que compró mi comprador tenía 4 cuartos. Y esta tiene 3 cuartos. Por lo tanto, esto quiere decirte que las 4 cuartos a veces son más codiciadas. Ambas tenían garaje. Esta era del 84. Y esta es del 89. Por lo cual, la de nosotros es un poco más moderna. Antes de compararla con esta, vamos a ver la nuestra. Ustedes me dicen qué creen de esta casita. Bueno, es una casita que hace esquina en una buena área. Déjenme enseñar el área para que se vayan ubicando. Para aquellos que no conocen de Las Vegas, esta queda en la parte northwest. Está un poco cerca de Summerlin. Y es una área bastante nueva y tranquila esta parte de aquí arriba. Hay muy buenas nuevas construcciones. Es una buena área. Está algo cerca de Desert Shore. Una de las mejores también áreas que hay aquí en Las Vegas. Donde hay un lago artificial. Y tiene una de las mejores asociaciones que tiene Las Vegas. Bueno, ya viendo dónde es que está la casa. Vamos a ver un poco las fotos. Este es el frente. Lo digo, hace esquina. Una cocinita pequeña, pero tiene espacio para hacerla un poco más grande, si usted gusta. Todo tiene piso. Bueno, y ahí está. Eso te da una idea de cómo está la casa. La casa no está al top remodelada, pero está en muy buenas condiciones. Y bueno, vamos a compararla con esta que yo acabo de representar a un comprador. En esta casa nos dieron 11 mil dólares de costos de cierre. Cosa que, bueno, pudimos negociarlo para nuestro comprador. Esa es la parte buena de cuando trabaja con el equipo de Juan Carlos Carrera. Que siempre estamos tratando de conseguirle costos de cierre. Casi siempre la Prezzo, cuando ve que le dieron costos de cierre, pues valora un poco menos la casa en cuanto a valor. No, eso sí lo toma en cuenta cuánto se negocia en los costos de cierre para venir con el valor. Entonces, esta es la casita. Tenía piso remodelado. Es una ventaja que tiene de la otra, que no tiene piso remodelado. La cocina estaba semi remodelada. Piso por toda la casa, baños remodelados. Este por lo menos estaba remodelado. El patio de lo más bonito está cerca de un campo de fútbol y que, bueno, es bastante atractivo. Y esta es la casa por acá. Como podemos ver, esta casa es un poquito más grande, que eso es lo que más le da valor a la casa. Los años están más o menos parecidos. Están entre los rangos esos de los 10 años. Y está en 400 mil y dieron 11 mil dólares, que viene siendo alrededor de 390 mil. Comparada, podemos decir que sí, esta casa está más renovada entre cocina y piso y baño. Lo cual, esta no está al top remodelada. Por eso es que se le puso un poco por debajo de esa casa. Aquí tenemos otra que se cerró en 380. Está un poquito más alejada, fíjense. Pero, de nuevo, 1300 se parece mucho. Casi tiene 150 pies cuadrados menos que la de nosotros. El lote es muy parecido. Es del 84. Recuerda, la de nosotros es del 89. Esa le dieron 8500 de costo de cierre. Bueno, esta casita sí estaba remodelada al top. Bueno, sí estaba remodelada, baños y todo. Hicieron algunos estelles. Parece que la tenían rentada en el Airbnb. Bueno, esta casa empezaron vendiéndola por 395, pero terminaron vendiéndola en 380. Cosa que esta estaba un poco más remodelada que la de nosotros, pero está más pequeña. Entonces, una cosa compensa a la otra. Y, de nuevo, por eso es que nosotros seguimos pensando que 380 es el precio que va a venir esta propiedad. También tenemos otros comparables por acá que vino cash. Cuando una casa viene cash, no es un buen comparable porque el cash no es representativo. Es decir, no fue un evaluador. No se hizo un estudio. Es la opinión que le dio el comprador para esa casa. Puede ser, a veces le dan por arriba, a veces le dan por debajo. No es una opinión de un profesional. Por eso es que casi nunca se tiene en cuenta. Pero, entonces, me voy a la segunda. Esta de 370. Ese estuvo bastante cerca. 1500 pies cuadrados. Más o menos lo parecido. Lo que el lote es un poco más grande. Tiene 3 cuartos, 2 baños y del 81. Recuérdense que la de nosotros es un poquito más moderna, del 89. A esta dieron 3.700 de costo de cierre. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es cuando se cierra la casa. Esta se cerró en febrero. Las casas han subido un poco. Hasta la fecha han subido un poco más, desde febrero acá. Si se fijan, esta casa que nosotros acabamos de cerrar es una de las casas que más caras se han vendido. Y fue reciente. Eso le da valor ahora a esta casa que estamos vendiendo. Entonces, esta propiedad, vamos a verla. Se vendió por 370. Si se dan cuenta, es una propiedad un poco más vieja. Tiene carpetas por casi toda la casa. Tiene estas partes de madera que a veces no son lo mejor. Tiene como un bar de madera. La cocina no estaba para nada remodelada. Me imagino que los baños mucho menos estén remodelados. Ya ahí podemos ver que nuestra casa está mucho mejor que esta casa, que es la de nosotros, es un poco más moderna. Y esta se vendió en 370 y se vendió, como decía, en marzo. Por lo tanto, esto me dice que la de nosotros debe estar por arriba, aunque tiene un poco más de lote que la de nosotros. Es por eso que nosotros miramos que una cosa compensa a la otra y le dimos 380 mil el precio de la casa. Y es lo que nosotros pensamos que va a estar viniendo esta propiedad. Y más cuando en este momento están subiendo un poco más de valor las casas. Bueno, esto le da una idea de cómo un evaluador o un appraisal le da un estimado al valor de las casas. Se tiene que analizar todos estos factores casa por casa que se han vendido a una milla de la casa que usted está vendiendo. Y vamos a comparar cómo está la cocina remodelada, cómo están los baños remodelados. Está la casa que estamos comparando mejor o peor que la suya. Y así vamos a ir por cada una de las casas que estén muy parecidas al top para poderle sacar la mayor cantidad de dinero de su casa. Yo sé que hay muchas personas que dicen, Juan Carlos, ¿por qué no la vendas a 400 mil? Bueno, hay muchos factores de que la casa sí necesita algunos arreglos y aquella otra casa que se vendió en 400 mil ya tenía otros arreglos. Cuando usted hace un arreglo de baños, puede costarle un baño desde 5 mil a 10 mil o 15 mil dólares el arreglo de un baño. El appraisal tiene estándares de cuánto le va a dar a un baño remodelado. Él tiene, por ejemplo, para que usted tenga una idea, él puede decir el piso. El piso es remodelado o el piso está con bastante uso o está en bastante malas condiciones. Y le va dando un valor independencia de cuál sería el estado que tiene ese piso. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir que el piso vale según por los pies cuadrados. Por supuesto, él le da un valor al pie cuadrado de piso. Pero vamos a decir que el piso bien remodelado vale 7 mil dólares. Y cuando está de uso, pues entonces le va a dar 6 mil dólares. Y como está tan deteriorada, pues le vamos a dar 5 mil dólares. La misma forma le va a dar cuando el piso es de madera. Si el piso es de madera, pero el nuevo, vamos a decir que le da un poquito menos de piso de losa o tile. Vamos a ver que le da 5 mil dólares a un piso de madera nuevo. Acabado de poner, le da 4 mil dólares a un piso de uso y 3 mil dólares a un piso que esté en malas condiciones. Lo mismo va a ser con las carpetas. Vamos a escuchar la misma operación. Ese mismo tipo de ejemplo va a pasar en el baño, en la cocina. Que son las tres cosas que el appraisal le da más valor. A veces la gente se enfoca mucho en arreglar el patio de la casa. Eso le da muy poco valor a la casa, aunque le puede dar un valor agregado a la persona que la quiera comprar. Porque si a mí me gusta que ese patio me enamora, el patio que esté bonito y bueno, el que le guste es un celeste que le cueste, entonces eso puede ser un buen atractivo. Pero a lo que se llama invertir, es decir, que lo que usted le ponga dinero en el patio, en poner un mejor piso, un porche, esas cosas nunca le vas a sacar el valor que realmente le estás poniendo. Sin embargo, si usted pone y arregla una cocinita, un baño y un piso, eso mi gente, siempre, siempre que usted le ponga ese dinero, le va a poder sacar la mayor cantidad de dinero a lo que está vendiendo. Una duda que tienen muchos los clientes cuando van a vender es Juan Carlos. ¿Qué pasa? Tengo un estudio que hice ilegal y no sé si me lo vayan a tumbar cuando vayan a hacer el appraisal. Lo que yo le puedo decir es que en la mayoría de casas, ya hemos cerrado por año casi más de 100, muchos de estos tienen estudios y nunca me he encontrado con un caso donde el appraisal diga que haya que tumbar el estudio. Aunque sí le digo que a veces sí traen un poco de problema y hay que hacer uno que otro arreglo que exige el appraisal, pero dése cuenta, una de las cosas es que una casa no puede tener más de una cocina. Entonces tenga en cuenta eso a la hora de hacer una evaluación. Pues si usted quiere vender la casa, pues probablemente si tiene su casa dos cocinas, va a ser uno no. Así que piense antes de poner una cocina en ese estudio para que a la hora de la venta no le traiga problemas. Una de las cosas que nosotros hemos hecho por nuestro cliente es que tenemos buenos contactos donde conocemos a la persona adecuada para posiblemente legalizarle esos pies cuadrados en el condado y usted le pueda sacar más valor a la casa. De lo contrario, esos 15 mil, 20 mil o 30 mil dólares que gastaste en tu estudio, el lavador nunca lo va a tener en cuenta porque si no está esos pies cuadrados agregados en el condado, de nada te va a servir que gastaste toda esa cantidad de dinero. Por eso es que yo siempre he dicho que cuando vayas a hacer un estudio no te va a costar mucho legalizarlo. La mayoría de los handyman o el contractor que te va a hacer el estudio te dice no, que se demora mucho, que cuesta mucho más dinero. Pero eso no es cierto, mi gente, yo he hecho casas con estudios legalmente y eso estaba con la ciudad bastante automatizado donde usted llama hoy y mañana tiene al inspector, te toma menos de 15 minutos hacer un appointment para que venga un inspector al otro día. Lo que pasa realmente es que los handyman no saben a veces cómo trabajar con código de la ciudad y por eso te ponen peros y excusas para que le den el trabajo a ellos, que por supuesto si usted dice que lo quiere hacer con los códigos de la ciudad ellos no van a poder hacer el trabajo correctamente. ¿Y cuánto cuesta hacer el plano de la ciudad? Bueno, te lo puedes encontrar entre 2.000 a 3.000 dólares, aproximadamente ese es el promedio. Si usted no tiene quien le ayude a hacer las cosas legales, yo conozco uno que otro persona, de hecho cerré un cliente hace unos días que era arquitecto y me ha dicho que ha hecho algunos proyectos de estos con la ciudad y bueno, se lo pudiera recomendar porque ya te digo, fue hasta cliente mío y por qué no. Entonces por 2.000 o 3.000 dólares más y asegurarte que el contrato lo haga una cosa bien hecha, eso le puede representar 60 o 70.000 dólares más de agregado a su casa cuando por ejemplo haces eso en un área que no es habitable como el garaje. Todo eso son pies cuadrados que le agregas ahora a la casa que te pudiera venir muy bien a la hora de la venta de la casa. Esas son cosas que nosotros te aconsejamos completamente gratis cuando usted quiere vender la casa con el equipo de Juan Carlos Carrera. Así que llámano porque la consulta es completamente gratis. Lo mejor de vender una casa con nosotros es que usted pone cuánto nos va a dar de comisión a nosotros como realto y usted después de ayudarle toda esta explicación, como le di ahora, al final es quien decide cuánto es lo que va a vender la casa. Sí, como está oyendo. Usted dice Juan Carlos, yo quiero que me den un millón. Bueno, ya te expliqué cuánto es que debía valer. Y por supuesto, me imagino que cuando tú compraste la casa no iba a querer dar más de lo que realmente valía. Para eso es que viene el avaluador, porque si el banco nunca te va a dar más de lo que dice el avaluador que vale la casa. Por lo que poner la casa muy por arriba del precio, fíjate, muy por arriba del precio te perjudica. Porque en realidad, si quieres en realidad vender la casa, vas a limitar a todas aquellas personas por las que realmente califican por el precio de tu casa. Y yo siempre pongo de 5 a 10 mil dólares por arriba el precio, pero ponerle más de 10 mil dólares por arriba el precio, ya vas a quitarte muchas personas que puedan en realidad comprarte la casa. Pero como lo pusiste muy alto, las personas por las que están calificados están viendo casas más bonitas, que valen el precio realmente, cual cual tú pusiste tu casa, que no lo valen. Y la persona que realmente está calificado por alrededor del precio de su casa nunca va a ver, porque al ponerla tan alto, las casas cuando se mandan automáticas a esas personas nunca le va a llegar, porque no está en el rango de precio que usted decidió ponerla. Pero vuelvo y le digo, usted es quien paga, porque el que vende la casa es quien paga. Y si usted quiere ponerle el precio que usted quiera, pues con nosotros no vas a tener ningún tipo de problema. Como dice el dicho, a guerra avisada no mata soldados. De nuevo, la consulta es completamente gratis. Usted no tiene nada que perder. Si usted solamente tiene curiosidad de cuánto vale su casa, pues llámenos, porque sin ningún tipo de compromiso le damos estos números lo más exacto posible. Lo único que vamos a necesitar es algunas fotos de su casa para poder ver cuán remodelada está su cocina, su baño, su piso. Y bueno, por lo general vamos a necesitar cuánto le debes a la casa, para que te dé una idea de cuánto le vas a estar ganando a tu casa. Una cosa que se me pasaba es que nosotros ponemos fotos profesionales a su casa. Yo me encanta tirarme fotos, pero no. Al César lo que es el César, cuando usted va a poner su casa en el mercado, yo le pago fotógrafo profesional que se venda o no se venda la casa. Usted no tiene ningún compromiso con pagar ese dinero, porque eso es parte de la inversión que nosotros ponemos a la hora que ponemos su casa a la venta. Aparte de que somos uno de los pocos realtors que hacemos más marketing en todas las Vegas. Y aparte de esto orgánico que usted está viendo, como este video de YouTube, también pagamos bastante publicidad en Facebook. Véndase o no se venda su casa. Nosotros corremos con ese gasto también, porque parte de las ganancias que agarramos cada vez que vendemos la casa, la ponemos en marketing para que nuestro producto la vean la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, así su casa se venda lo más rápido posible y a la mayor cantidad posible. Bueno, ahora sí, eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy surrealista y hispano aquí en Las Vegas. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.